¡México! Así hemos andado por todas partes Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador Perú, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala Venezuela, Colombia Todos los esclavos unidos a la República Mexicana también ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, Bolivia también! ¡Ay, lo más importante esta noche! Para mí, así como para mis compañeros Es que estamos ahora en una de las más bonitas ciudades de Arizona ¡Tuto! ¡Muy cerquita de Nomale! Pedacito de mi vida, si supieras cuánto te extraño, ¿dónde estás? ¡Eposillo! ¡Vidita mía! Pedacito de mi vida, yo te busco y no te encuentro, yo te quiero Todavía No atormentes más, mi amor, no hagas más grande el dolor que no ves ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Dime, dime dónde estás, yo quiero irte a buscar, porque ya no aguanto más ¡Tidita mía, dónde estás, dónde estás, dónde estás, tidita mía! Mira que por ti estoy, estoy, estoy muy solo y muy triste Dime, dime dónde estás, tidita mía, dónde estás, tidita mía, ¿dónde estás? Yo ya me canso de buscarte, de buscarte, de buscarte y no te encuentro ¡Vamos, Sonora! Eso, 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 eso! Mía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mía, mira que por ti estoy, estoy, estoy muy solo y muy triste ver Mía, mía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que vivir sin ti no quiero, yo ya me canso de buscarte, de buscarte, de buscarte y no te encuentro Sonora 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amor, quiero pedir perdón Por lo que hice llorar a tus lindos ojos Pero no, no me atrevo a hablar Qué pena a mí me da, qué pena a mí me da Lo reconozco Amor, sé que tanto lloré Y con creces pagué Lo que te hice yo Sé que tú si escuchas esta canción Tú me vas a perrogar Eres muy buena Y el que yo siga pensando en ti Que no sea para mí Sé amigo de él Que no sea para mí Por lo que hice lloré En mi vida No he visto señores Una linda ciudad más hermosa Y en mi vida Es que no he visto señores Una linda ciudad más preciosa Como una que vi por el norte Y se llama Hermosillo Sonora Me encontré la ciudad más bonita La más linda que he visto hasta ahora La alegría se ve en todas partes La sonrisa de una gran señora Y la amistad de un señor elegante Así es Un día vas ahí Te vas a encontrar Con el paraíso La gloria del cielo Hermosillo Y vas a decir Lo mismo que yo Que nunca has mirado Tan linda ciudad Como la que has visto ahora La alegría se ve en todas partes La sonrisa de una gran señora Y la amistad de un señor elegante Así es Pues un día vas ahí Te vas a encontrar Con el paraíso La gloria del cielo Y vas a decir Lo mismo que yo Que nunca has mirado Tan linda ciudad Como la que has visto ahora Un beso, Hermosillo Con el paraíso